Bienvenidos a los escenarios de reflexión que se dan en la oveja eléctrica en donde hoy vamos a tocar un tema que nos invita a examinar los efectos que tienen los videojuegos violentos se ha llegado a pensar que en el mejor de los casos pueden generar lo que en el teatro se conoce como catarsis una palabra que viene del griego que quiere decir purificación limpieza o purga y bueno exactamente estamos hablando de una especie de purificación purga y liberación de emociones que tenemos atravesadas y que podría pensarse que es mejor que salgan en un espacio virtual pero por otro lado la pregunta es y qué pasa si lo que se genera es más violencia hay videojuegos donde pueden darse hasta 500 escenas de violencia cada 30 minutos cómo afecta esto a niñas niños y adolescentes cómo se altera nuestra percepción ante las pantallas de la realidad virtual de ello conversaremos con el doctor david shidlow médico mexicano que realizó la especialidad en psiquiatría de adultos en la universidad de londres y cuenta con una subespecialidad en psiquiatría infantil por la universidad de yale el doctor shidlow es experto en trastornos alimenticios depresión y adicciones pues querido david de verdad un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica igualmente pepito oye pues fíjate hay un dato muy interesante de una investigación que plantea cuánto tiempo se pasan los jóvenes y los niños ante los videojuegos ante las diferentes pantallas estamos hablando de cinco horas y media y cuando hablamos del conjunto de pantallas y esto es agregar la televisión estamos hablando de ocho horas qué quiere decir en términos de la percepción mira es un problema que estamos viviendo en la humanidad hoy en día y que es muy serio es muy serio desde muchas perspectivas la primera es que todas esas cinco a ocho horas que pasan viendo pantallas no están en una interacción humana con otro ser humano presente a veces si están interacciones virtuales a través de los juegos con otras personas pero muchas veces personas que no conocen entonces primeramente se afectan los afectos las emociones porque eso lo aprendemos y lo desarrollamos en la vida a través del vínculo con otros seres humanos por eso es que dijimos por ejemplo que durante la pandemia uno de los grupos más afectados fueron los niños y adolescentes porque a la hora de tener que estar encerrados y no tener esta interacción con otros seres humanos bloqueaban esta posibilidad que ellos tenían de seguir un proceso de desarrollo normal que está determinado por el vínculo que tienes con otros número 2 a la hora que nuestros afectos están interrumpidos de alguna manera por estos procesos nuestra percepción también se altera porque la percepción está dada por el espejeo que tenemos de otros seres humanos yo entiendo quién soy y cómo funcionó en la vida a través de lo que yo estoy recibiendo de otras personas a través de la manera en que ellos me hacen ver ciertas cosas me hacen sentir ciertas cosas y mi percepción no solamente de ellos sino de mí mismo se ve alterada por esta razón todos los seres humanos guardamos en la memoria guardamos en nuestro ser en algún lado de nuestro mundo interno representaciones de todo lo que vivimos en el mundo si ahora todo lo que vivimos es a través de una pantalla esas representaciones están alteradas entonces nuestra percepción del mundo está alterada nuestra percepción de cómo funcionan ciertas cosas está alterada es un problema que yo veo va a ser potencialmente muy serio ya lo es hoy en día pero lo va a hacer en los próximos años todavía más alguien me contaba que por ejemplo hablando de los videojuegos en los que te internas había un adolescente que estaba enamorado de un avatar este hemos visto muchas de estas situaciones en donde no hay riesgo parte de la vida es el riesgo y hay que aprender a medir el riesgo y tenemos digamos tres zonas en las que operamos los seres humanos la zona confort la zona del riesgo medido y la zona de los riesgos que no deberíamos de tomar y estos niños estos jóvenes pierden esa sensación porque no no se están exponiendo a situaciones en las cuales tienen que poner a prueba sus habilidades sus herramientas su capacidad de funcionar este como lo hacen crean situaciones ficticias que parecen seguras entonces enamorarte de una máquina o de un avatar o de algo que tú controlas finalmente o parcialmente lo controlas mucho más que otro ser humano pareciera ser seguro en el fondo no lo es en el fondo estamos bloqueando nuestra habilidad de ser personas humanos funcionales interaccionales con otros lo que estamos sufriendo es una notable pérdida de la realidad cuando preferimos enamorarnos de un avatar que enfrentar los riesgos de los altibajos de las relaciones humanas me recuerda un cuento de edgar queret en donde una mujer hoy en la radio que existen unas gotas que actúan en el cerebro para quitarnos la soledad ella las obtiene y enseguida corta a su novio a pesar de que él la ama con locura porque porque las gotas nunca le serán infieles el fantasma del abandono crea su propia realidad después del corte seguiremos conversando sobre los efectos de los videojuegos y de los mundos virtuales en nuestra percepción mientras tanto pasamos a una sección con nuestra querida compañera aura lópez que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país pues querida aura a veces desearíamos que nuestra nariz pudiera olfatear mucho más de lo que podemos captar no si así es pepe y justamente una pregunta que les traigo es se podrá detectar la diabetes con una nariz electrónica de eso trata el proyecto del doctor alfredo márquez del centro de investigación en materiales avanzados simac quien con apoyo del conacit busca crear un método para medir la glucosa en diabéticos a través del aliento y no la sangre la diabetes es una enfermedad silenciosa considerada una pandemia para saber el estado de salud de un paciente estos deben medir constantemente su glucosa en la sangre por medio de un glucómetro que es un aparatito que tiene una banda en la que se pone una gotita de sangre sin embargo después de mucho tiempo el proceso llega a ser doloroso la viscosidad en la sangre aumenta y la piel de los diabéticos se engrosa de ahí la idea de hacer esta nariz electrónica según el doctor márquez el aliento de las personas con diabetes tiene ciertos cuerpos cetónicos muy similares a la cetona que podrían ser detectados cuando se les sople al dispositivo así el equipo descompondrá los compuestos de aliento los analizará y enviará la información por internet no solo al paciente sino también al doctor a su vez la información facilita la creación de una dieta personal y un mejor tratamiento la tecnología de esta nariz electrónica en desarrollo es accesible, cómoda, no invasiva, portátil y económica y en un futuro se espera que este tipo de tecnología pueda usarse en otro tipo de enfermedades crónicas y el cáncer pues estamos hablando de verdaderamente poder saber si huele bien o huele mal pero no a través de nuestra propia nariz sino en una nariz electrónica qué maravilla querida así es Pepe pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en la oveja eléctrica gracias a ti Pepe después de un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor en psiquiatría David Shidlow sobre los videojuegos violentos generan catarsis o más violencia volvemos enseguida como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los efectos adictivos en las pantallas de los videojuegos estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el doctor David Shidlow jefe de psiquiatría y director de la clínica de trastornos alimenticios del centro neurológico ABC en torno a la manipulación de la violencia en los videojuegos para atraer la atención de niñas, niños y adolescentes qué dice la ciencia generan catarsis un efecto liberador de nuestras emociones atoradas o más violencia dónde se pinta la raya y en qué contextos cuando esto lo llevamos al mundo de los videojuegos hay algo que creo que es un dilema muy interesante a explorar algunas personas decían que los videojuegos violentos producen catarsis y que de esta manera esto es liberador porque de alguna suerte bueno, pues si tú tenías alguna tendencia violenta la expones ahí a través del videojuego y te liberas de ella pero, ¿qué es lo que nos están diciendo ahora los estudios científicos al respecto? Mira, hubo un debate durante muchos años acerca si era catártico y a la hora de estar viendo violencia uno proyectaba su propia violencia y entonces ya no la tenía que actuar o si, opuesto a eso lo que hace ver situaciones violentas como en algunos programas o en algunos videojuegos induce más violencia es un área que ha sido estudiada muy a fondo y te puedo dar algunos datos muy interesantes primeramente la industria de los videojuegos es una industria de 10 billones de dólares anuales es una industria que obviamente van a fomentar estas cosas que atraen a los jóvenes y a los niños a jugar con estas cosas número dos ya hay muy poca duda con respecto a que algunos juegos violentos inducen violencia se ha sofisticado un poquito esta investigación lo que podemos decir ahora es que no a todos los niños que ven violencia los convierten niños violentos pero hay ciertas personalidades o hay ciertas patologías de la infancia o de la adolescencia que son más susceptibles a ser impactados por la violencia que ven en un juego entonces la organización mundial de la salud algunas organizaciones americanas que se dedican a tratar de hacer política pública en relación a esto han sacado guías muy interesantes donde nos hablan por ejemplo que los niños menores de 6 años no deben de ver programas violentos para nada todavía están en un proceso de formar su personalidad de formar parte de su identidad de formar los primeros lazos todavía no tienen una división clara entre realidad y fantasía entonces se pueden confundir muy fácilmente entonces las guías dicen menos de 6 años no deben de ver violencia en la pantalla después de los 6 años hay guías muy claras número uno hay que limitar el tiempo que los niños ven violencia número dos los papás tienen que revisar cuáles son los videojuegos que van a jugar porque hay algunos que verdaderamente tienen gráficos tan claros tan reales que realmente inducen a un malestar digamos que no van a generar violencia pero si inducen un malestar a ese joven que lo está viviendo número tres los papás hay muchos ratings en los juegos en donde podemos saber que niño si debe y que niño no debe de jugar número cuatro los papás deben de jugar esos videojuegos con sus hijos para ver de qué se trata para ver qué están viendo ahora bien esta cuestión de la violencia es lo siguiente aquellas gentes que son más susceptibles y que vean juegos violentos van a terminar expresando su violencia otro estudio muy interesante de la Unión Europea lo que demuestra es que si puede ser que engendre más violencia pero no necesariamente aumenta la criminalidad y hay que poder diferenciar entre estas dos pero está muy interesante el por qué creen que no aumenta la criminalidad porque se pasan ocho horas jugando y entonces están en la casa tienen menos tiempo para salir y hacer vandalismos y cometer crímenes de otra índole no es otra la razón esa es una de las posibles explicaciones que se quedan en su burbuja virtual se crean una burbuja pues qué paradoja nos plantea el doctor Shitlo la burbuja del mundo virtual en donde un adolescente se puede encerrar por ocho horas podría impedir el ejercicio real de la criminalidad pero tarde que temprano al salir de esa burbuja las personas que ya son susceptibles podrían terminar expresando la violencia disparada por las imágenes perturbadoras de videojuegos que están jugando literalmente con fuego como sugieren otros estudios de los que nos hablará más adelante el doctor David Shitlo mientras tanto vamos a una sección con nuestro querido compañero el físico Manuel López Michelone quien nos adentra en las manipulaciones y hackeos que sufrimos en el mundo de las computadoras pues querido doctor Morza como siempre un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica gracias Pepe oye vamos a hablar el día de hoy de algo muy interesante que tiene que ver con cómo saber cuál es nuestra pareja pero también cómo hacer el juego de ajedrez más interesante más inteligente a través de algo que se llama métrica exactamente Pepe fíjate uno de los problemas del ajedrez básicamente es que las posiciones se repiten ciertas situaciones son similares muy recurrentes muy recurrentes se parecen no son las mismas estrictamente pero se parecen y los jugadores de ajedrez han encontrado que esas situaciones que se repiten que les llaman patrones se pueden resolver de cierta manera y el que encuentra el patrón encuentra cómo ganar entonces el tema es si yo tengo un patrón conocido y busco en otras posiciones ese patrón qué elementos necesito que sean lo suficientemente parecidos para poder aplicar la misma receta para ganar eso es una métrica es una función de la distancia es como sacar mi regla y decir estoy a tal distancia puedo ocupar la solución que conozco si no no la puedo usar entonces en eso estoy trabajando ahora pero los patrones no solamente son para posiciones de ajedrez también se dan por ejemplo en los rostros humanos por ejemplo si tengo una base de personas y hay un personaje que quiero yo encontrar quiénes son los más parecidos a ese personaje puedo poner un programa que encuentre una métrica y me diga estos son los más parecidos o los menos parecidos cuáles serían los personajes más antagónicos unos con otros esa es otra situación pero igual con las parejas es lo mismo si tú ves los sitios que hay para buscar pareja lo que hacen es tratar de encontrar métricas trata de encontrar las distancias mínimas entre hombres y mujeres o entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres para encontrar pareja el punto está en que esa métrica la tienes que encontrar porque si tomas las métricas estándar a lo mejor no te funciona tienes que descubrirlas tienes que descubrir tu propia métrica por eso es tan difícil en un momento dado en términos de ciertas situaciones que nos toca vivir que no pasa con sistemas de cómputo y demás aquí en el ser humano tenemos mucha más flexibilidad y hay cosas que por ejemplo que la métrica nos dicen que nos gusta a lo mejor a mí me fastidia entonces la métrica es fundamental pero la métrica se basa en que hay ciertos elementos comunes que nos permiten medir esos son estos patrones y los patrones se reflejan en todo en la manera de como pides las cosas tú quieres pedir de desayunar en un restaurante y nos dices ¡eh! atiéndanme te mandan a volar si no es que te sacan y no te dan de desayunar pierdes el juego en términos de ajedrez exactamente y ese es el juego y en términos de ajedrez tratas de encontrar la solución a problemas de ajedrez pero en el mundo real tratas de ver qué métricas son las mejores para que el mundo sea mejor para que sea más fácil la convivencia oye y todo este estudio pues por un lado mejora tu capacidad de programar de hacer programas de ajedrez pero también tu mismo juego de ajedrez y espero que también el juego de encontrar la métrica de los amigos y de las parejas así es Pepe exactamente para eso debe servir en el fondo así es pues como siempre un gusto encontrarnos aquí en Oveja gracias Pepe y bueno pues antes de ir al corte para seguir conversando con el doctor David Chitlo sobre los efectos de los videojuegos violentos hacemos una pausa para conversar con nuestra compañera Miriam Moscona sobre la belleza y la poesía que se nos abren mediante los ojos de la ciencia y la tecnología pues Miriam querida el tiempo siempre dice te lo dije si yo supiera yo te lo diría yo creo Pepe que cuando de niños tú y yo escuchábamos el año 2020 bueno nos parecía como de ciencia ficción imposible lejanísimo no sé que te parezca ahora cuando escuchas el año 2030 pero bueno será ese año cuando veremos el lanzamiento del Europa Clipper una nave que tendrá como misión el responder que hay sobre y debajo de un cuerpo celeste del que justamente vamos a hablar el día de hoy ¿qué te parece? genial Júpiter uno de los planetas más interesantes de nuestro sistema tiene una luna llamada Europa en honor a la esposa del dios Zeus ¿podríamos descubrir vida extraterrestre en la luna Europa? muchos científicos así lo creen aunque sea en forma en forma de microorganismos o bacterias la apuesta consiste en que el agua fundida que puede haber bajo la corteza de hielo sería capaz de albergar esa vida la suposición de esa posible vida de microorganismos hace que las agencias espaciales terrestres quieran explorar más esta luna al milímetro la luna Europa tiene muchas grietas en su superficie pero muy pocos cráteres tiene algunos es cierto pero comparado con los otros satélites de nuestro sistema solar aparte de la tierra resultan escasos esta foto quizás sea menos espectacular pero lo que podría ofrecer en términos de nuevas pistas es importante se necesita tiempo ciencia inversión para estudiar contrastar y llegar a algunas conclusiones sobre esta luna una de las 79 que presume Júpiter en el espacio no olvidemos que tiene una característica única una capa de hielo que la rodea lo que se ve en esta otra increíble imagen son surcos trazados en el hielo aunque los expertos no están seguros de cómo se han producido muchos piensan que hay un océano más cálido debajo de este hielo y podrían darse las condiciones para albergar vida nadie sabe qué es el material rojizo en las grietas la sonda Europa Clipper nos ayudará a aprender más sobre este material y ya no le seguimos porque la oveja se nos está inquietando y como decía Cantinflas oiga usted no hay derecho después de un parpadeo volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el doctor David Chitlo sobre el problema de los videojuegos violentos que más que a una catarsis es decir más que a una purga de nuestras emociones atoradas podría conducirnos a una mayor violencia volvemos enseguida como de rayo con tintes verdes y dorados nos asomamos al mundo de Aristóteles quien en su poética nos habló del efecto purificador que puede tener el arte en nuestras emociones a eso se le llama catarsis el filósofo griego planteaba que en las tragedias clásicas el espectador podía experimentar en su interior horror ira compasión o angustia que a final de cuentas producían un efecto liberador a través de la experiencia estética de la representación teatral algo así podría suceder mientras estamos en la burbuja de un videojuego violento el psiquiatra David Chitlo quien coordinó la asistencia terapéutica de estrés postraumático en niñas niños y adolescentes tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York nos habla de estudios inquietantes en torno a los efectos de las burbujas de violencia virtual creen que no aumenta la criminalidad porque se pasan ocho horas jugando y entonces están en la casa tienen menos tiempo para salir y hacer vandalismos y cometer crímenes de otra índole no es otra la razón esa es una de las posibles explicaciones que se quedan en su burbuja virtual se quedan en una burbuja claro y entonces no hay una interacción con ese mundo en el cual podrían cometer algún crimen pero también está muy interesante que hay otro estudio americano que lo que demuestra es que los niños que tienen esta tendencia a ser más violentos son los que escogen juegos violentos entonces si es de aquí para allá o de allá para acá todavía hay mucho que hay que investigar en ese territorio y háblame de algo que es muy importante en este contexto porque sabemos que por ejemplo en Shakespeare hay violencia pero ¿cuál es la diferencia entre la catarsis que se genera en el mundo del arte y la que ocurre cuando un niño está con una pistolita que está hecha para el videojuego y está apretando el gatillo una y otra vez? Estás tocando dos puntos que son esenciales Pepe en esta pregunta porque la primera es que no es lo mismo cuando leemos Shakespeare y tenemos que imaginar ese acto violento y lo imaginamos dentro de nuestros recursos nuestra mente nos va a permitir si estamos relativamente sanos crear una imagen con la cual podemos convivir con la cual la cual podemos aceptar que no es lo mismo que ver una imagen que nos presentan ya terminada eso es parte de lo que vimos cuando estuvimos trabajando con las torres gemelas y demás que ver estas imágenes de las torres cayéndose de la gente aventándose son imágenes muy fuertes que se quedan ahí adentro y que engendran malestares que no solamente se van a manifestar con violencia se van a manifestar con depresión con ansiedad con trastornos obsesivos inclusive con patologías psicóticas esa es la primera diferenciación que haría yo la segunda es que no es lo mismo cuando uno elige pensar en un acto violento y lo tiene ahí adentro en la fantasía que cuando como tú decías tienes la pistola cometes un acto ves la repercusión de ese acto ves la sangre ves al decapitado ves la serie de imágenes grotescas que muchos de estos juegos nos presentan y que son imágenes que se quedan ahí y donde yo fui responsable de eso que vi esa responsabilidad que tengo que asumir porque yo fui el que disparó yo fui el que movió el control para que sucediera esto este porque no solamente estamos hablando de violencia estamos hablando de violencia sexual estamos hablando de violencia contra niños estamos hablando de situaciones que desafortunadamente están impregnadas en todos estos juegos y finalmente querido David hablemos de las posibilidades que si nos pueden abrir los videojuegos que si nos pueden abrir las pantallas me gusta mucho esta pregunta que haces Pepe porque no hay que satanizar la tecnología hay muchas cosas que los niños están aprendiendo están aprendiendo tengo el caso de gente cercana que está aprendiendo a través de la tecnología usar los robots en cirugía usar robots para hacer cirugía para hacer cirugía estoy trabajando con algunos niños que aprenden a través de los juegos y a través de los videojuegos matemáticas que les costaba trabajo entender o que desarrollan proyectos artísticos desde los dos años que en una pantalla pueden desarrollar proyectos artísticos de pintura de colores de entender de aprender entonces hay mucha aplicación tecnológica que se puede utilizar inclusive a través de los videojuegos muchos juegos matemáticos que existen y que igualmente hay que lograr ciertos retos hay que llegar a ciertos lugares pero todo a través de resolver problemas reales de la vida que le van a enseñar a este niño y a este joven las realidades de la vida con lo que sí se van a enfrentar el día que salgan de ese cuarto virtual pues querido David como vemos claramente se trata de un proceso en que como nunca tenemos que atender lo que estamos viendo lo que estamos oyendo y con qué estamos jugando y esto es algo que nos pertenece a todos en términos de núcleos familiares totalmente es una responsabilidad de todos los adultos que rodeamos a estos niños y a estos jóvenes el encargarnos de que estas cosas no se salgan del control no se vayan hacia los lugares donde no queremos que se vayan pues de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Número gracias pues está claro que cuando complementamos la tecnología con el cuidado y atención de la presencia física los videojuegos pueden servir como herramientas para el desarrollo la educación y la protección de niñas niños y adolescentes se trata de una tarea colectiva de cuidarnos unos a otros y de estimular nuestro potencial nuestra creatividad agradecemos la presencia del doctor David Chitlo en la oveja eléctrica y ya que estamos hablando de juego y creatividad pasamos ahora a una sección que despierta la sonrisa de la inteligencia y el humor con los cantos cuánticos de nuestro querido Fernando Rivera Calderón querido Fernando Rivera Calderón un gusto encontrarnos aquí en la oveja igualmente Pepe siempre me encanta visitarte aquí en tu jardín eléctrico es un jardín eléctrico que espero que no se parezca a un videojuego porque ese es el problema que estamos viviendo el día de hoy depende que videojuego porque tú podrías ser Super Mario y yo Luigi y la verdad es que sería un juego muy divertido eso serán otros juegos verdad es que la clave es la no violencia claro por eso hice esta canción que podría ilustrar un videojuego pero un videojuego que despierte la creatividad que estimule la interacción la convivencia y no nomás estarnos disparando los unos a los otros dice así ese niño ese niño se va a aburrir denle un juego para destruir ese niño ya va a llorar denle un juego para disparar ese niño la hace de tos ponlo en su Nintendo o en el Xbox ese niño ya no dice ni hola pues vive conectado a su consola podrías jugar podrías estar podrías tenerle un poco de paciencia mas siempre tienes que trabajar le vas a dar un juego de violencia podrías jugar podrías estar podrías tenerle un poco de paciencia mas siempre tienes que trabajar le vas a dar un juego de violencia ese niño se va a aburrir denle un juego para destruir ese niño ya va a llorar denle un juego para disparar no hagan eso por favor no, no, no mejor jugamos a las traes tú las traes no, tú las traes